Nacho unas palabras A ver que sale con esto loco Poli Tiene un peso, tiene un peso che André, te escupieron en el asado? Si A vos Poli A mi me toco una hecha pelota Esto es Esto es el sueño del borracho Y se la dedico a Naco Un, dos, tres, va Estamos en una fiesta Está yendo para el mar De un brazo A un brazo Y al rato a lo que se puede dar Tiene un peso 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 No me pierdas, más atreves, con polenta, con polenta, con la acción Ahora está ahí, poco mía, con mi mareo, mi amor No hay una monja, no hay una monja, no hay una monja No hay una monja, no hay una monja ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Guerrazo! ¡A la mitad!